La angustia crece entre los padres de niñas y niños con cáncer que no han recibido tratamiento en el Centro Estatal de Cancerología ante la falta de medicamentos. La situación llegó a tal grado que al menos 10 menores han perdido la vida en los últimos 6 meses, desde que los tratamientos tuvieron que ser suspendidos. Pues entre nosotros que nos vemos y demás, ha habido fallecimientos porque hay niños que no cuentan con el medicamento. Híjole, o sea, si te di una cifra sería así como al aire. Un promedio de lo que ustedes han constatado. Unos 10 niños del año pasado hacia acá, más o menos. La verdad no tengo una cifra exacta, pero más o menos. Pero es un hecho que si están falleciendo debido a la falta de medicamentos. Claro, están falleciendo y podrían fallecer más si no hay los medicamentos. El gobierno se comprometió a adquirir las dosis necesarias, principalmente de vincristina. No obstante, los padres tuvieron que absorber los gastos, mientras el sector salud no resolvía el desabasto. Ello a pesar de los altos costos del medicamento. Cada vincristina me costó 850. Cada vincristina. Pero pues con total de todo lo que hemos gastado, porque la mandé a pedir a Guadalajara, al avión y todo, fueron casi como aproximadamente 15 mil pesos. Afortunadamente está bien ella, pero por lo mismo, porque cada que hay algo así, pues no veo la manera para poder comprarlo. Solo nos prometieron vincristina, a la cual apenas llegó hoy. No sé por qué, que hoy que nos íbamos a manifestar, o llegó. Todavía no nos corroboran cuántas, pero solo son 100. Y las vincristinas no solo es para área pediátrica, es para todo el hospital. Y también también adultos que necesitan vincristina. Entonces esas 100 vincristinas, a lo mejor ni a nuestros hijos les toca. Este viernes los padres inconformes volvieron a manifestarse bloqueando el centro de la capital veracruzana. Fueron atendidos por personal de política regional, aunque exigieron de manera concreta una audiencia con el gobernador y el secretario de salud en el estado, pues afirmaron que no permitirán más recaídas, ni mucho menos la muerte de más pequeños, que continúan en la lucha contra el cáncer. Con imágenes de Irving Mavil, Elías Durán, Meganoticias.